La Unión Nacional de Educadores y la Fundación Pachamama, ambas disueltas en el gobierno de Rafael Correa, ven con positivismo el decreto firmado por el presidente Lenín Moreno que da nuevas regulaciones a las organizaciones sociales. Sin embargo, señalan que esta acción no les devuelve su personería jurídica. Con el decreto 193, el presidente Lenín Moreno expide un nuevo reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Y deroga los decretos 16 y 739 firmados en el gobierno de Rafael Correa. Estos llevaron a la eliminación de varias organizaciones, entre estas Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, UNE. Los representantes de ambas organizaciones dieron su posición. Pese a que el decreto que ha sido puesto en vigencia no es lo óptimo, creemos que sí hay un avance, específicamente en algunos temas que fueron críticos en relación al marco jurídico anterior. Es una oportunidad importante que se presenta en el país por parte del gobierno de Lenín Moreno para rectificar todo lo actuado. Coinciden en que el nuevo decreto es a futuro, es decir, no deja sin vigencia lo actuado por el anterior gobierno y les tocaría reinscribirse, por lo que piden se revise la situación de ambas. Fue injustificado, no se nos dio el derecho a la defensa. Creo que este es el momento oportuno para que el ministro actual del ambiente revise nuestro caso y vuelva a abrir la Fundación Pachamama devolviéndole su personalidad jurídica. Y hubiera sido objetivo el hecho de que se le devuelva de manera inmediata, junto con la firma del 139, la personalidad jurídica de la Unión Nacional de Educadores. Denunciamos en su momento oportuno que eran instrumentos de coerción. Pachamama fue disuelta luego que en noviembre de 2013, sus integrantes protestaron contra la ronda petrolera y el gobierno la acusó de atentar contra el orden público. Mientras la UNE fue liquidada en 2016, se dijo que no cumplía con los estatutos. Las dos organizaciones acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguirán con la demanda.